Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Eso es lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Es muy triste, es muy lamentable tener que reconocer que mucho pueblo de Dios ignora el mundo espiritual. Satanás se está aprovechando de la ignorancia de muchas iglesias y muchos pastores. El apóstol Pablo dice claramente porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. No podemos ignorar de que tenemos un enemigo que está atacando a cada momento y a cada rato. Usted no puede convertirse como la iglesia de la odisea. Una iglesia fría, una iglesia apática, una iglesia conformista. El Señor le dice a la iglesia de la odisea. Ojalá fueras fría o caliente, pero por cuanto eres tibia, te vomitaré de mi boca. Tristemente, hoy la iglesia del Señor se está acostumbrando a un evangelio sin poder, un evangelio sin evidencias. Y es por eso que Satanás ha venido ganando ventaja sobre muchas iglesias, sobre mucho pueblo del Señor. Nosotros no podemos ignorar, tampoco podemos acostumbrarnos a vivir un evangelio sin la manifestación del poder de Dios. Porque Satanás entonces se aprovecharía de eso y entraría y traería apatía, atraería ignorancia en medio del pueblo del Señor. La iglesia no puede seguir acostumbrándose a la derrota. La iglesia no puede seguir acostumbrándose a estar siempre, siempre en calamidad, a estar siempre en queja, a estar siempre confesando derrotas. El pueblo del Señor necesita fortalecerse y levantarse y que no se siga cumpliendo más. O sea, 4-6, mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Ese conocimiento del que habla la Biblia es la revelación y la guianza del Espíritu Santo. La iglesia necesita despertar. Tú necesitas despertar. Recuerda, Satanás no viene a jugar con nadie. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, que viene a hurtar, a matar y a destruir. Así que párate firme y deja de seguir ignorando el mundo espiritual, porque nosotros fuimos llamados a movernos en ese nivel y a atacar en ese nivel. Lo dice Efesios, capítulo 6, versículo número 12. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Recuerda que estamos y seguimos en guerra espiritual.